Quise atraparte como el agua calma a lo espacial, como querer encerrar un vendaval en un arrullo que acuna el tiempo. Te fui a buscar, ni te quise hablar, fui fiel a las clamas, te dejé ganar. Te perseguí como aquel niño que hay en mí, bailando el sol que persigue un arraso a través de verdad que redobla en campanillas y en el delirio de la oscuridad y trato de encontrarte, mientras que al final me precipito por los claros. Y tus paredes blancas, color tiempo, calmo ríos, una erupción, un tono por encima del color. Por maquillar, rasgo sin tintar, fui más carnal, me dejé bailar. Me encomendé a colisionar copas sin ser, por gotas que se mezclen al brindar, bolas que besen nuevas orillas. Lindo por fiel, me robó el primer, el suelo más para que la arena me va a dar. Hoy te vuelvo a buscar y te vuelvo a encontrar. Hoy te vuelvo a buscar y te vuelvo a encontrar. Hoy te vuelvo a buscar y te vuelvo a encontrar. Hoy 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 te vuelvo a encontrar. Pero siento que los santos se dan miedo Una huella más eterna Yo quiero que ahora crezca Gracias por ver el video